Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Muy mal, muy mal. Antes que me hicieran un chequeo y lo único que tengo es la presión un poco alta. ¿Cuánto tiene usted de presión? No sé, no me lo dijeron. ¿Y entonces cómo sabe que la tiene alta? Porque para poder tomarme la presión, el médico se tuvo que subir en una escalera. No me digas. ¿Y la tiene un poco alta nada más? Sí, porque la escalera era bajita. El médico no tuvo que subir más que 16 escalones. Pues oígame, señor juez, procure que no le siga subiendo. ¿Por qué? Porque si le subo un poco más para poder tomarme la presión, van a tener que instalarle un elevador. ¿Cómo me van a instalar un elevador a mí? Póngase 10 pesos de multa por decir tonterías. ¿Ahorre? ¿Qué me lo puse? ¿Ah, sí? Sin protestar ni nada. Sí, señor, sin protestar ni nada. Entonces bórrese los 10 pesos porque multas así no da gusto ponerlas. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Lo tumbé. Una estafa. Póngase la multa de 10 pesos. Ave María, me tocaba de todas maneras. ¿A cuánto asciende esa estafa? A 150 pesos. ¿Quién fue la víctima? Un gallego. ¿Gallego? Sí. ¿No será uno que le dicen Federico, no? ¿Uno que le dicen Federico Piñeiro? No, no es ese. Digo yo. No, no, yo creo que no. Pues ya me lo complicado en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Estovilla. Rudecindo Caldeiro y Estovilla. Rudecindo. Rudecindo. José Candelario Tres Patines. A ver, ¿qué es lo que tiene usted que declarar, Rudecindo? Pues verá usted, Ilustre y Hermenegildo Magistrado. A la cuestión de honor de dormir, poco más o menos. Tres Patines me propuso un negocio que mirándolo bien, era un disparate. Y mirándolo mal, era un disparate también. Bueno, pero parecía un buen negocio, es la verdad. ¿Pero qué le iba a parecer, hombre? Yo me di cuenta enseguida que ese negocio no podía caminar, señor juez. No, no, eso sí es verdad, ¿no? Nananina me advirtió que no me metiera en eso, ¿no? Pero Tres Patines me dijo que se trataba de una cosa nueva, que iba a llamar mucho la atención. Y el caso fue que me convenció. ¿De qué se trataba? De una cosa muy disparatada, señor juez. Tenía que fracasar de todas maneras. No, señora, nada de eso, caballero. Bueno, lo que pasa es que en Cuba la gente, tú sabes, es muy rutilaria, chico. ¿Muy qué? Rutilaria. Rutinaria. Rutinaria, sí. Y no tiene interés por las cosas nuevas, chico. Bueno, Tres Patines, ¿pero qué clase de negocio era el suyo? Un negocio de lo más original, señor juez. Figúrate tú que la idea se me escurrió cuando yo estaba durmiendo. No me diga, ¿y usted piensa cuando está durmiendo? No, al revés, chico. Yo duermo cuando estoy pensando. ¿Lo mismo, Tres Patines? Yo pregunto que si cuando usted se queda dormido se pone a pensar. No, chico, al revés. Cuando me pongo a pensar me quedo dormido. ¿Qué me cuentas? ¿Y sigue usted pensando dormido? Sí, la única diferencia es que cuando estoy despierto pienso para afuera. Ajá. Y cuando estoy dormido pienso para adentro, chico. ¿Cómo que piensa para adentro? Claro, cuando tú estás despierto las ideas se brotan de la cabeza y salen hacia afuera. Sí. Pero tú no las ves porque tienes los ojos cerrados. Sí. Pero cuando tú estás dormido, oíste, la idea que fabrica la cabeza, se te quedan dando vueltas adentro sin poder salir porque la puerta está cerrada. ¿Qué puerta? La puerta de la calle. ¿Y esa puerta está cerrada? Ah, yo no sé. ¿Tú la abriste? Yo no. Porque debe estar cerrada porque yo no la abrí tampoco. All right, vamos a dejar eso y explíqueme. ¿Qué idea se le ocurrió a usted? Bueno, tú te habrás fijado que en todos los parques de diversiones tienen un tío vivo, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, pues yo me fijé en que todos los tíos vivos esos eran redondos, chico. Ajá. Y entonces yo dije, los niños tienen que estar ya cansados de ver siempre lo mismo. Sí. Y ahí fue donde se me ocurrió a mí la idea. ¿Dónde se le ocurrió? No, chico, donde se me... Y ahí fue donde se me ocurrió a mí la idea. ¿Dónde se le ocurrió? No, chico, donde se me ocurrió. Ocurrió, Tres Patines. La idea no se le escurren, sino se le ocurren. Bueno, eso es cuando estoy de pento, pero cuando estoy de mí se me ocurren. All right, all right. ¿Y cuál fue la idea que se le escurrió? La de hacer un tío vivo cuadrado. Oye, eso. Un tío vivo cuadrado. Sí. ¿Y cómo era ese tío vivo? Bueno, igual que todos los otros, con sus caballitos, los cochecitos y el órgano ahí para que vaya tocando, con la polea y eso. Oye, pero ahí el caballo en la parte de... Pero en lugar de redondo, era cuadrado. Lo más sencillo. ¿Y ese fue el negocio que Tres Patines le propuso, Rubecindo? Sí, señor. Yo pensé que pudiera tener éxito por aquello de la novedad, ¿no? Y le di 100 pesos para el negocio. Y usted iba en el negocio también, ¿no es eso? Hombre, hombre, qué pregunta. Claro que sí. No, no, qué pregunta, no, conteste y no tiene que hacer comentario. Póngale 10 pesos, amor. ¿Pero por qué me va a... Porque sí. Muchas gracias. Pues él quedó en devolverme los 100 pesos con la primera sutilidad que diera el tío vivo cuadrado. Ah. Y en que luego me daría un 25% de las ganancias. Muy bien, ¿y qué más? Pues nada, distinguido y si se buto, magistrado. Que Tres Patines mandó a hacer el tío vivo ese para esternarlo en su pueblo. Sí. Aprovechando unas fiestas que iba a haber allí que según él, él, iban a ser muy buenas. Cómo no, chico, fueron unas fiestas colosales, chico. Claro que... Hombre, chico, el asunto de las fiestas se celebraba por una cosa que lo merecía, ¿no? ¿De veras? ¿Qué era lo que celebraban? El quinto aniversario del día en que aprendió a nadar el alcalde, chico. Y para celebrar eso dan una fiesta en su pueblo. ¿Y qué van a hacer, chico, si es un pueblo pequeño donde nunca hay nada que celebrar, chico? ¿Por qué? Allí no celebran, supongamos, el 20 de mayo. ¿Qué va, chico? El pueblo ese es tan chiquito que allí en medio de mayo no llega nada más que está el día 15. Sí, eso. A todo reventar cuando es año bisnieto te coge el 16. ¿Cómo bisnieto? Año bisnieto. Diciesto. Diciesto es cuando tú tienes el hijo del hijo de... No, no, ese es bisnieto. Ah, sí. Este es el pueblo donde el último vecino que se va a dormir apaga la luz de la calle, ¿verdad? No, no, ya eso se acabó ya, chico. Ah, vamos, ahora se queda la luz encendida toda la noche. ¿Cómo encendida toda la noche? No, chico, ya no hay que apagarla porque se fundió el único dombillo que quedaba que estaba la parte de arriba del paradero. Se coge torres de la iglesia y todo eso. Bueno, está bien, brudecindo. ¿Qué más? Pues nada, doctor, que yo le prometía a Tres Patines y el negocio iba bien, 50 pesos de regalo, para que lo repartiera como un obsequio mío entre la familia que tiene en su pueblo. ¿Y qué pasó? Pues que Tres Patines se fue para su pueblo con el tío vivo cuadrado. Pasó el tiempo. Ellos no recibían noticias suyas. Hasta que un día Nana Nina me dijo que le habían contado que el negocio era un fracaso y que yo había perdido, mire, 100 duros. ¿Por qué era verdad? Me lo dijo un pariente mío que estuvo en el pueblo de Tres Patines. ¿Qué pariente era ese? Mi primo Sinforoso. Ah, Sinforoso. Ah, deja que yo lo agarre para que vea lo que le va a pasar por a Papipio. No, ningún a Papipio. Él no hizo nada más que decirme la verdad. Sí, pero él vino contando esto a La Habana porque yo no lo dejé montar gratis en el tío vivo cuadrado. Pero ya yo lo agarraré a traición, no se ocupe de esto. ¿Qué cosa? ¿Usted piensa darle a traición a Tres Patines? Pero es más grande que yo, señor Juan. ¿Qué? Es más grande que yo. Si le doy frente a frente estoy corriendo el riesgo de que me rompa toda la cabeza. Aunque así sea, Tres Patines, usted no puede pegarle a ese hombre con alevosía. No, si yo no le pienso pegar con alevosía. ¿Ah, no? No, yo le pienso pegar con una estaca, chico. Póngale 20 pesos de multa por esa estaca, secretario. Sí, licencia para usarla, ¿no? Sí, señor. 20 pesos, vale. Si yo no le pienso pegar con alevosía. ¿Ah, no? No, yo le pienso pegar con una estaca, chico. Póngale 20 pesos de multa por esa estaca, secretario. Sí, licencia para usarla, ¿no? Sí, señor. 20 pesos, vale. Carleciendo, ¿qué más pasó? La carta dice, oye esto... Sí, a ver, a ver. Señor José Candelario Tres Patines, no es el nombre suyo. Sí, pero... Ah, sí, ¿verdad? De todas maneras, es el mismo, sí. Pues la carta dice, descocido abrigo... No, compadre, por Dios, distinguido amigo. Ah, sí, distinguido amigo, sí. Distinguido amigo, dos puntos. Eh, un punto para arriba y el otro para abajo. Sí, así es, sí. Tagarnina botijo... Nananina me dijo... Nananina me dijo, dice... Tú no habrás cogido otro renglón, ¿tú? No, hombre, no. Es el mismo. Sí. Nananina me dijo que tiene un chivo guardado. No, que el tío vivo cuadrado... Casi. Que el tío vivo cuadrado es un fricassé. Fricassé no, un fracasé. Un fracaso. Un fracaso. Es un fracasé. Es un fracasé. Tú le he de oído, ¿no? No, hombre, no. Es un fracasé. Usted lo vuelve loco, hombre. Por cuyo cautivo borrego... Por cuyo motivo le ruego... Por cuyo motivo le ruego que a la vuelta de Corea... Que a vuelta de Correo... De Correo bendiga divertido mis cien pies. Me diga si he perdido mis cien pesos. Bueno, bueno, Ruecino, pero ¿quién está leyendo la carta? ¿La estás leyendo tú o la estás leyendo yo? Usted. Pero usted tiene que ver lo que yo puse ahí y no lo que le dé a la gana a usted. Bueno, está bien, nos vamos a discutir por eso, ¿no? Bueno... Rosa suda tontamente... Lo saluda atentamente... Atentamente, así. No me había... Es que no había visto la H en esa calle... Pero si esa palabra no lleva H, compadre. No lleva H, por eso te digo que no la vi, porque no la lleva. Bueno, bueno. Si la hubiera llevado, la veo, chico. Con esto me va. Con esta peor he visto yo, chico. Está bueno ya. Usted le mandó esa carta, ¿no es así, Ruecino? Sí, sí, doctor. Como verá, usted no puede ser una carta más amable. Le explicaba que Nananina me había dicho que el negocio era un fracaso. Y le preguntaba que... ¿Qué pasaba con 100 pesos? Que yo le ha... Lo había por perdido. Ajá. ¿Y entonces... ¿Entonces de qué te quejas tú, Ruecino? Y todavía lo pregunta. Leale al señor juez el telegrama que le mandó Tres Patines, Ruecino. Ah, Tres Patines contestó por telegrama. Sí, doctor. Yo oigo a lo que me contestó. A ver. Caldeiriña Habana. Ajá. Esa es mi dirección telegráfica, ¿sabes usted? Sí, me doy cuenta, me doy cuenta. Lea. Caldeiriña Habana. Lea. Aquí me tiene. Giro sus 100 pesos volando. Recuérdole, cuestión familia, por si usted piensa hacerlo. Firmado Tres Patines. Perdónenme, pero ese telegrama no es así. ¿Cómo que no, señor? No, señor. Léalo usted mismo, doctor. A ver. Que lo lea, que lo lea, chico. ¿Qué pasa? Hombre. Lo voy a leer yo. Bueno, pero si lo mío pasó con la carta, ¿qué dice? No, señor. Ahora lo voy a leer yo. Vea usted. A ver, dice aquí Caldeiriña Habana. Aquí me tiene usted. Giro sus 100 pesos volando. Dígale, nananina, que miente. Porque el negocio es redondo. Recuérdole, cuestión familia, por si usted piensa hacerlo. Firmado Tres Patines. En efecto, el telegrama está claro. A ver, ¿qué hizo usted al recibirlo, rudecindo? Pues como me decía que giraba a mil 100 pesos, que nananina mentía y que el negocio estaba saliendo rodondo, yo lo creí. Y como me recordaba la promesa que le hice de regalarle 50 pesos para su familia, pues elegí esa cantidad para que la repartiera entre sus parientes. ¿Y qué pasó? Que ni me giró los 100 pesos, ni era verdad que el negocio fuera bueno, doctor. De manera que metimos los 50 pesos del regalo. No es verdad, rudecindo. ¿Y no grites? No, si no es gritar, pero es que hay que afianzar. Está llegando a la piedra allá de la orilla. Yo no tengo la culpa de que ustedes no sepan leer los telegramas. Momento, Tres Patines. Yo sé leer telegramas. ¿Seguro? ¿Usted sabe leer telegramas? Sí, señor. A ver, vuelva a leer eso ahí. Aquí dice, aquí me tiene usted. Giro sus 100 pesos volando. ¿Tú lo ves? Ahí no dice eso. ¿Qué dice entonces? Dice, aquí me tiene usted, Giro. Sus 100 pesos volando. ¿Cómo? El que estaba Giro era usted. No, chico, porque todos se burlaban de tío. ¿Qué me tiene usted, Giro? Sus 100 pesos volando. ¿Cómo? El que estaba Giro era usted. No, chico, porque todos se burlaban de tío, mi vivo cuadrado ese que me tenía Giro ya, chico. Y los 100 pesos de Ruedecino que ya estaban en el pico, Laura. Sí, bueno. Pero es que luego dice aquí, dígale a Nananina que miente. Porque el negocio es redondo. Sí. Aquí no decía usted que Nananina mentía. Que mentía, no, chico. Que mentara. ¿Cómo que mentara? Sí, porque yo sabía que Nananina me iba a echar con el rayo cuando se enterara de que mi tío vivo cuadrado era un fracaso. Ajá. Por eso puse ahí, dígale a Nananina que miente. O sea, que miente lo que quiera, porque el negocio es redondo. O sea, porque el tío vivo que es buen negocio es el redondo y no el cuadrado. Bueno, bueno, bueno. Y lo del regalo para la familia, porque aquí dice, recuérdole cuestión familia porque usted piensa hacerlo. No, no, bueno, bueno. Eso fue que yo pensé, ¿no? Cuando yo le diga a Rudecindo que sus 100 pesos volaron, me va a recordar la familia. De manera que más vale que yo, óyeme, lo haga primero por si acaso, ¿no? Bueno, y eso es lo que dice ahí, chico. Recuerde la cuestión familia, por si usted piensa hacerlo. Defensa propia, ¿no es eso? ¿Eh? Defensa propia. No, no, madrugarlo. Eso es madrugarlo. Entonces la culpa de todo la tuvo Rudecindo por no haber entendido el telegrama, ¿no es eso? Exactamente. Exactamente. Yo siempre hago los telegramas, señor juez, que no se entiendan muy claro, para que pueda haber defensa, ¿te das cuenta? Ah, ¿sí? Esa es la especialidad mía, solo telegramas. Sí, lo veo. Una vez hubo que darle a una señora que estaba en el extranjero la noticia de que su marido había fallecido. Ah. Mamita me dijo, póngale ahí un telegrama preparándola para que no reciba la impresión de la mala noticia de pronto. ¿Y qué hizo usted? Le puse un telegrama que decía, sí, oye, ¿no es eso? A ver, a ver. Esposo suyo con ligero catarro, punto. Donde dice catarro lea gripe, punto. Punto. Donde dice gripe lea pulmonía, punto. Donde dije pulmonía lea arrollado por una guagua, punto. Guagua sin novedad, punto. No pierda las esperanzas y reciba mi mal sentido pésame, punto. Ay, bendito Dios. En nombre mío, doctor, y de esa viuda, pido justicia. Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Usted por tener de socio a un tipo tan bandolero se queda sin el dinero que puso en ese negocio. Y usted por esa cuestión del tío vivo cuadrado va a salir de aquí premiado con tres meses de prisión.